Bien, pero no nos escuchás. Acá estoy, es sábado 1 de agosto del 2020 y por primera vez estoy haciendo un curso por Zoom. Voy a hacer el curso de RCP y primeros auxilios, pero no puedo creer porque soy anti Zoom y bueno y me digné a hacer este curso de RCP y primeros auxilios sobre todo para niños. Así que estoy chocha, voy a usar de bebé a mi mascota del mundial porque no tengo un muñeco de bebé acá en casa, tengo seguramente en la casa de mi vieja. Pero de agosto del 2020 innovando con lo que es hacer un curso por Zoom. Así que a mis 40 años sigo debutando con cosas nuevas en la vida. Siempre hay algo nuevo por aprender. Ayer autocine, hoy vamos con RCP y primeros auxilios. Son cuatro horas, cuatro horas de curso online que después nos dan el certificado correspondiente. Desenme suerte. Está bueno que estemos discutidos, que nada, que la pasemos bien. Que no sea solo, viste, bueno, algo de información dura de los médicos. Ya estamos varios, ¿no, Sofí? Estamos en 65 en este momento. Buenísimo. Sofí es la productora, Sofí es amiga mía de miles de años y es la productora de los talleres. Ella fue productora de televisión muchos años y además se encarga de todo, de todos los meses, que esté todo perfecto, está con poco de todo. Y se quedó sin luz donde estaba, además, típicas cosas que pasan con la tecnología, chicas. Yo me preocupé más por la comida. Agus, ¿podés repetir, por favor, de que pongan su nombre o su apellido? Porque hay muchos que tienen, hasta dice iPhone, o uno dice Ebe, por ejemplo. Ebe, ¿podrías poner tu nombre y tu apellido, por favor? Victoria, gracias, chicas. Si no quieren estar con la campanita, no hay ningún problema. Innovando con este Zoom de cuarentena, un curso online de cuatro horas. Estamos conectados y arrancamos en tres, cuatro minutos. Les paso un poquitito todos esos temas, pero... Primero de agosto, casi las tres de la tarde. Nada, la idea es que ahí sí la tengan porque vamos a practicar y para poder coachearlos y demás. Los que no puedan cambiar su nombre, avísenme que Sofí les dice, pero ahí dicen... A mí me dicen y yo se los cambio desde acá. Me dicen cómo aparecen y yo se los cambio sin problema en esta búsqueda. Tal cual. Tal cual. Tuvo un paro cardíaco, un ACV, después supimos que le había explotado un aneurisma. Ella estaba en su casa con papá, le dolía mucho, mucho la cabeza. Papá la llamó a mi melliza, que es médica, para que fuera. Y en ese momento, cuando Guada llega a casa, la encuentra mamá tirada en el baño, agarrándose la cabeza, que le dolía mucho. Cuando la acuestan en la cama, le dice, la mira a mi mamá y le dice, me voy a morir, me estalla la cabeza. Y en ese momento vomita y entra en un paro cardiorrespiratorio. Guada, mi melliza estaba embarazada de nueve meses, con panza, que obviamente que hacer RCP, después lo van a ver, es algo que más allá de lo emocional, requiere mucho de la parte física, cuesta. Y en la desesperación y en no querer golpearle la cabeza porque tenía la mesita de luz al lado, no la bajó al piso. Que siempre te dicen que lo más importante es bajarle una superficie rígida para que la presión sea efectiva. Entonces le hizo las presiones en el colchón, con lo cual era mucho más costoso. Y estaba mi hermana al lado, que mi hermana decía que por favor la copie, y se iban turnando. Mamá entró en coma y estuvo en terapia intensiva. Y la realidad es que todos los médicos la daban por muerta. Era como, desvíanse. Yo no estaba en Argentina, estaba en Praga, en la Loma del Traste, con Facu. Cuando llegué, ella estaba toda entubada y demás. Y la realidad es que yo decía, si mamá hubiera estado conmigo, posiblemente se hubieran muerto. Porque yo no sabía ni lo que significaba la RCP, ni lo hubiera practicado porque no tenía ni la menor idea. Y esos minutos van a... saben que son cruciales. Entonces, a partir de ahí, yo dije, no puede ser que esto no se hable, que nadie esté concientizando sobre los talleres, ¿no? Que muy pocos estén. Y me junté con Edu, Moreno y Bot, para sumarle al RCP todo lo que es primeros auxilios pediátricos. Porque como madre me pasaba que tampoco teníamos herramientas para eso. Y no había algo que coordine, que conjugue ambas cosas. Así que nos juntamos con Edu y armamos estos talleres para acompañarnos, justamente para darnos herramientas, para empoderarnos, para que también sepamos cuándo realmente es importante irnos a una guardia, o nos podemos quedar en casa y solucionarlo, o es algo grave, para detectar un poco eso nosotros que somos los padres, las madres, si hay abuelos, los tíos, entender un poco más eso. Así que quiero agradecerles enormemente a todos por estar acá, porque se concientizaron, porque en el fondo nadie sabe quién le puede salvar la vida a un hijo, en la calle o en otro lado. A veces no somos nosotros las que estamos con experiencios, cuando les pasan las cosas. Así que yo siempre digo, siempre que puedan, una vez que terminen este taller, contarle lo que vivieron y contarle y explicarle a otro todo lo que aprendieron, siempre sirve. Por los hijos de otros y por ustedes. Así que, gracias. Y vamos a arrancar con Edu, entonces. Ahora estamos con tema COVID. Para ver si la inmunidad es en el tiempo. Por eso muchas veces las vacunas tardan mucho tiempo, pues se va viendo cuánto tiempo tienen los anticuerpos que han generado. Y lo mismo estas enfermedades, o sea, esta persona que tiene 237, cuando se lo hizo, uno puede decir, bueno, cuando te haces los anticuerpos, si te da menor a 1,40 es negativo. Si te da mayor a 1,40 es positivo. Hoy se piensa que sí, pero no se sabe. Estos son los anticuerpos cuando te haces el análisis por sangre en laboratorio del COVID. Y vuelve a la casa, la verdad, yo no lo hago. O sea, yo llego a mi casa y me lavo las manos con alcohol y ya está. Hay gente que llega y se lava. Todo está bien. O sea, mientras no jorobe a otros, está bien. O sea, no se sientan mal por hacerlo. Pero yo creo que no es necesario. Yo creo que no es necesario. Y yo, o sea, uso el delantal, me saqué el delantal y tengo la ropa abajo. Y con esa ropa circulo. Y así estoy circulando hace, digamos, cuatro meses de cuarentena. Y no he tenido problemas en mi casa, ¿sí? Otra cosa que está bueno saber que muchos empiezan, bueno, tengo síntomas. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Y demás, ¿no? Entonces es esto de, bueno, ¿me hago el hisopado o no me hago el hisopado? Bueno, el tema del hisopado que te dice que si tenés o no tenés es solo para saber si vos vas a cuidar a alguien o para, si vos estarías contagiando a alguien o lo que fuere. Pero el tratamiento es quedarte en tu casa encerrado 15 días o 14, ¿no, Edu? O sea, el hisopado se hace ante la sospecha clínica. Uno. Listo. Pero si vos no te lo entiendes. El hisopado se hace ante una duda de que haya tenido un contacto. El hisopado se hace, por ejemplo, para entrar a determinadas provincias que te exigen. Salta, te exige estar hisopado, negativo, y además guardar una cuarentena. Formosa lo mismo. Hisopado negativo, guardar una cuarentena. Entonces, si uno va a cuidar a alguien, sí. Se puede hacer hisopado y saber si lo tiene o no, porque te lo dice en ese momento que lo tenés al virus. El anticuerpo te dice que lo tuviste. El hisopado te dice que lo tenés. Ahí está la diferencia. El hisopado te dice si lo tenés o no en el momento. El laboratorio te dice si lo tuviste. De síntomas, o sea, no tenés mucha historia. Si, te quedaste en tu casa, aislado, catorce días. Ahora están diciendo que si a los diez días no tenés síntomas, uno podría empezar a asomar la nariz, sí. Pero catorce días aislado, eso seguro. Lo aislado significa en un baño con cuarto. El cuarto con baño, perdón. Y comer adentro del, comer en el cuarto. Ay, qué horror. Lavar las cosas en el baño del cuarto. Por suerte vivo sola, sin agarrar. La ropa, ponla en una bolsa y que se la lleven a lavar. O sea, tiene que ser muy estricto el aislamiento para evitar el contagio de los demás convivientes, ¿no? Bien. Y, perfecto. O metro gas, pero creo que en Mercado Libre, no sé si hay otras marcas que también lo venden y demás, que detecta gas y monóxido de carbono. Está enchufado, en mi caso está en el lavadero, está cerca de donde está el coso. Y suena una alarma si llega a haber pérdida de monóxido o pérdida de gas. Tienen metros y demás para todo, pero me parece que, yo a veces digo, anda, funcionará bien, ¿viste? Como que, pero me parece tan importante porque no nos damos cuenta y siempre es como todos los accidentes. Nunca creemos que nos puede pasar a nosotros. Nunca. Como siempre le pasa al vecino, al otro, al otro que escuchamos en las noticias y nos puede suceder. Eso. Sí. Que además es importante el aparatito, pero también es importante el otro, o sea que a la hora de colocarlos a tres partes, saber que los coloque gente que sepa en los lugares que corresponde y no en donde nos quede más cómodo a nosotros, ¿no? Obvio. Y, Guayo, vamos a hacer una mini encuesta a todos, que queremos ver el nivel de atención después de nuestro break. Después de contar ahora a Diego, nosotros después se los vamos a pasar, ¿sí? Y para que estén tranquilos. Así que, Diego, te dejo a vos. Dale, perfecto. Gracias, Guayo, por todo. De nada, gracias a todos por estar ahí. Me voy a mi casa, ¿vale? Muy bueno, Edu. Rescato de todo. Muy buena la actuación. Te felicito. Creo que va para Martín Fierro, Edu. Todo terreno, qué grande. Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, vamos a arrancar con esta parte de RCP más DEA y AFIX. Les cuento más o menos cómo va a ser la dinámica de esta parte. Yo les voy a explicar toda la parte teórica ahora. Voy a empezar a compartir pantalla para mostrarles todo bien gráfico, con imágenes. Vamos a ver unos videos también de cómo vamos a hacer RCP. Vamos a ver RCP en tres edades, o sea, en tres segmentos etarios. Recién nacidos, niños y adultos. La Asociación Americana del Corazón, que es la asociación que se dedica a diseñar estas guías de primeros auxilios y RCP, decidió dividir en tres etapas de nuestra vida para hacer RCP la maniobra. La primera es recién nacidos, que recién nacidos va desde cero, o sea, del día uno que nacen, del primer minuto que naciste, hasta cuando empiezas a caminar, que es más o menos al año, ¿sí? Más o menos al año. Entonces, de cero a un año va a haber una maniobra de RCP. De un año a ocho años, la Asociación Americana del Corazón lo considera niños, o sea, que ahí tenemos una segunda franja. Y la última franja es de ocho años en adelante, hasta infinito, ¿ok? O sea, que vamos a ver cómo se dividen las tres técnicas. Vamos a hacer, obviamente, mucho hincapié en lo que son los recién nacidos y los niños, pero también vamos a ver cómo se hace con los adultos, que es más o menos parecido que los niños. Así se llevan todo, ¿ok? Eso lo voy a mostrar yo con las imágenes, con la presentación, lo voy a explicar paso por paso y voy a hacer una demo yo de cómo se hace ahora acá con esta cámara, voy a mostrar cómo se hace RCP. Después lo que vamos a hacer es, nos vamos a dividir en grupos, después ahora Sofi nos va a dar una mano para dividirnos en dos salas y vamos a ir a practicar, bueno, también voy a explicar asfixias también, ¿eh? Entonces, cómo hacen las maniobras de asfixias en adultos, niños y bebés. Posterior a todo eso, de ver RCP de asfixias, nos vamos a dividir en dos salas y ahí vamos a practicar entre todos, los vamos a coachar. Yo los voy a estar mirando a todos ustedes, cómo van a estar practicando y lo van a hacer con el almohadón. Obviamente, por la cuestión de la pandemia, no podemos practicarlo físicamente con los simuladores, pero lo vamos a hacer con el almohadón o con algún muñeco que tengan a mano y vamos a ver bien la técnica de cómo hay que hacerlo, ¿ok? Bien, entonces, sin más preámbulos, voy a arrancar con toda la parte de la presentación, ¿ok? ¿Querés que le hacemos la encuesta? A ver si, ¿qué opinión haré? Ah, vale. ¿La lanzo? Ahora, vamos a hacer una cosa. La introduzco y la tiramos. Dale. Si yo ahora, por ejemplo, ustedes todas me están viendo por el Zoom, y me enseñaron acá, bueno, tranquilos, ese dolor acá en puntada que tenés ahora, que cada tanto te agarran puntadas en el pecho, o puede ser algo muscular, o puede ser algo del cartílago o la costilla, o puede ser algo de la pleura del pulmón, puede ser algo de algún ligamento que está pegado por acá, puede ser un pedo, no sé qué será, pero tranquilos que el corazón no es. O sea, discúlpenme un poco más, pero el corazón, para que te duele el corazón, es un elefante que se está sentando arriba de tu pecho. ¿Se entendió eso? O sea, si uno dice, ay, me duele el pecho, me duele una... No, eso no es el corazón, el corazón es un elefante que se está apretando en el medio del pecho, y es el peor dolor de tu vida. Eso es un infarto. Ojo, porque muchas veces se puede confundir con lo que es un ataque de pánico. ¿Ok? Un diagnóstico diferencial que yo tengo que hacer en los servicios de emergencia, cuando vienen con dolor de pecho, el ataque de pánico, tenés la sensación de que te vas a morir. No sentís la pata del elefante, pero uno tiene la sensación... Entonces, cuando alguien tiene un panic attack, suele confundir esto, entonces yo tengo que descartarlo. ¿Cómo? Un electrocardiograma. Te hago un electrocardiograma y yo ya lo puedo ver en vivo, en directo, si vos te estás infartando o no. Sumo también, porque si me quedan muchas más dudas, saco sangre, vivo en enzimas cardíacas, etc. ¿Ok? Pero bueno, el dolor del infarto, dijimos que podía oler en el centro del pecho, pata del elefante. Y se puede irradiar cualquiera de estos lugares que yo les muestro acá. Miren, todo lo rosa que está marcando este señor acá, es a donde se puede irradiar el dolor del infarto. Generalmente uno dice, en el centro del pecho, la pata del elefante, y va hacia el hombro izquierdo y el brazo izquierdo. La escucharon esa como Homero Simpson, como si infarta que le duele el hombro izquierdo y el brazo izquierdo. Todo el mundo las usa. ¿Por qué? Porque generalmente la arteria que se tapa se llama descendente anterior. ¿Sí? Que es una arteria que está levemente lateralizada hacia el lado izquierdo. O sea, por eso siempre uno va hacia el otro. Pero si mañana viene un tipo y te dice, che, me duele el pecho, me está apretando acá como la pata de un elefante, le preguntás, sí, no sé, no puedo respirar. Y de repente, ¿a dónde se va el dolor? Hacia el hombro derecho y el brazo derecho. No le digas, tipo, trancas, porque el infarto es para el lado izquierdo. O sea, que tranquilo. No, 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 pará, un momento. Porque el dolor se puede irradiar hacia el hombro derecho si la arteria afectada es la circunfleja, que va hacia el lado derecho. Si la arteria que está afectándose es la del techo del corazón, el dolor se va hacia el cuello y la mandíbula. Si la arteria que se está comprometiendo está en el piso del corazón, acá abajo de mi corazón, el dolor va hacia la boca, al estómago. No le quiero generar ninguna paranoia a nadie, que a partir de ahora yo sé que a alguien de ustedes le duele la panza, le está contracturado el cuello, que se yo, esa piensa que está infartando. No, pará. La pata de un elefante siempre tiene que estar en el centro del pecho, que estás tirado en el piso llorando. Quedó claro esto, ¿no? No quiero, porque yo sé que son todos muy hipocondríacos acá adentro, porque hacen estos cursos, pero pata de elefante en el pecho, ¿no? Bien, gracias. Ahora, esta imagen que les muestro acá, no sé si la están viendo bien, si se llega a ver bien, no sé, Sofía, si se ve bien esto, bien, perfecto. Es un corazón latiendo en forma normal. Piki, piiki, piiki, ahí vamos genial. Fíjense que arriba de todo hay como un flash de foto de donde dice S-A-N-O-D, ¿sí? Que es el nodo sinusal. Ahí está el director de la orquesta de mi corazón. Que dice, a partir de ahora, pum, hay que contraerse como yo digo. Pa, 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 pa. Y es el director de la orquesta, que te dice que a partir de ahora, todas las fieras musculares se tienen que contraer. Y toda esa información viaja por esos cables amarillos, que son los nervios. Entonces, yo le digo, a partir de ahora yo te voy a marcar el ritmo, como tenés que latir. Tup, 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 tup. Y listo, se va contraerse y así de que nacés hasta que te morís. Esto ocurre. ¿Ok? Ahora, en algún momento el director de la orquesta, cuando ocurre una arritmia cardíaca, el director de la orquesta se va. Desaparece. Pero la fibra muscular tiene la capacidad, del corazón, tiene la capacidad de seguir contrayéndose por seguridad. Porque si el director de la orquesta se va, me agarraría un paro cardíaco. El corazón dice, no, pará, pará, yo sigo latiendo, porque el director de la orquesta algo pasó, algo aparece, una arritmia viene a aparecer, que se van todos de ritmo. Y si el director de la orquesta se va, la orquesta probablemente se empiece a desordenar y vaya a destiempo. Entonces ocurre esto, que lo llamamos una arritmia ventricular. Claro, porque ocurre en los ventrículos. ¿Ven acá? El director no está tocando la orquesta y es un quilombo este corazón. Esto es la muerte súbita. ¿Sí? O sea que por este motivo puede ocurrir que lleguemos a un paro cardíaco. Entonces yo lo que necesito acá es apretar el botón reset de la computadora. Necesito resetear este corazón para que se vuelva a contraer como yo quiero. Y esa es la descarga eléctrica que ustedes ven en 3S Anatomy que dicen despejen tú y le tiran la descarga eléctrica. Eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy con el desfilador con el día y vamos a aprender a comprimirlo. Porque hasta que no tengamos un desfilador que le tiran la descarga eléctrica a este corazón, yo tocaré a mis manos y comprimirlo de afuerda y yo voy a ser el director de la orquesta de este corazón que se está desordenando. ¿Se entendió? Sí. Ahora, como me doy cuenta yo que este corazón está desordenado, voy a hacer diagnóstico de que una persona está en paro cardíaco. ¿Y cómo vamos a hacer diagnóstico de que una persona está en paro cardíaco? es chequeando las dos R's. Y este es el segundo y último tatuaje que se llama esta capacitación. ¿Qué son estas dos R's? Vamos a, con toda la persona con la que nos cruzamos en nuestras vidas a partir de hoy, vamos a chequear si responde y si respira. Miren la persona que tiene al lado de ustedes. ¿Está respondiendo? Y sí, me está mirando, no sé. ¿Está respirando? Y sí, está respirando. No como Edu, pero respiran. O sea, está respirando. Ok, bárbaro, genial. Si responde y respira, mis dos R's son positivas, esa persona está con vida, está perfecto, está bien, no pasa nada. O sea, ni siquiera, si yo, a ustedes están durmiendo ahora y les digo, hey, hey, hola, hola, los voy a despertar o van a hacer un río tipo, me pego una piña, no sé, o algo van a hacer y van a diagnosticarle que yo estoy con vida porque algún gesto voy a hacer, algún signo de vida voy a dar. Ahora, si estoy muerto, estoy en paro cardíaco, por más que me amarren para todos lados, el tipo, nada. Y ahora la segunda, o sea, puede pasar que esté o muy borracho o puede ser que esté muy drogado o muy intoxicado con alguna droga. Ey, 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 y no respondo. Pero si me mira en el pecho a ver si estoy respirando, ey, che, pará, está respirando. Algo le está pasando, pero está respirando. Por lo menos una de las terras les tengo positiva porque respira, pero la otra no porque no responde. Eso es un riesgo de vida, pero no es un paro cardíaco. Ahora, el paro cardíaco es el tipo no responde y no respira, o sea, está muerto, ahí como lo ven. Yo sé que ustedes son expertas en reconocer si un ser humano está respirando o no. Porque cuando ven a sus bebés a las 3 de la mañana que van a la cuna y cuando van a hacer pis al baño, pasan por la habitación o por la cuna, van y tienen que, no sé, les agarra una solución que van a ir a pispear a ver si está respirando el bebé, se acercan, se están quedando risa porque les pasa. Se acercan, lo miran y ven a ver si está respirando. Y cuando el momento cuando se van a ver si está respirando dicen, che, pará, no sé si está respirando, van y le ponen el dedo acá en la nariz con protocolo COVID porque ahora tiene que ser así. Y después de infirmar toda la cabeza lo van a asesinar ustedes, o sea, van a ser homicidas. Lo digo en serio, aunque suena chiste pero va en serio esto, ¿ok? Le pones algo, un tapabocas, un barbijo, a partir de ahora sumamos dos barbijos, no sé, algo hacemos en nuestro botiquín, llevamos ahí un barbijo, un tapabocas de repuesto y creo que a partir de ahora viviendo esta nueva normalidad como lo suelen llamar ahora, en nuestro botiquín vamos a agregar un tapabocas, un barbijo, ¿ok? Paso número 2 es ese, cubrirse ustedes y cubrir a la persona. El siguiente paso es iniciar RCP en forma rápida, que ahora les voy a explicar cómo se hace RCP rápido y último paso es ubicar un DEA por donde haya. Si están cerca de un lugar, hay muchos lugares de ambiente público que hay disfrutadores en todos lados, algunas empresas tienen, los subtes se hagan capital están, los shoppings se hagan muchos, hay empresas que tienen, colegios que también tienen, cada vez hay más lugares que tienen estos disfrutadores y si no hacemos RCP solo, ¿ok? Y ahora vamos a hablar de eso. El objetivo de la RCP es el sípido, el centro del pecho para que el corazón, la sangre circule con una especie de bomba que voy a hacer, es como un sanguchito, ¿qué hago? Con el corazón que está en el medio, entre el escarnón, que es este buco que está acá, y la columna vertebral que está atrás. Voy a tratar de que comprimelo lo más fuerte que pueda para que ese corazón artificialmente vuelva a ponerse en funcionamiento como antes estaba, ¿ok? ¿Hay chance de sacarlo de un paro haciendo esta maniobra? Sí, totalmente, por eso lo vamos a hacer. ¿Y hay chance de sacarlo con un desfibrilador? Sí, también, las portaturas aumentan con un DEA, ¿ok? Si yo sumo RCP más DEA, sería la situación ideal, ¿ok? Hay muchas posibilidades de poder sacar a una persona de un paro perrío. ¿Tido claro? Bien, les voy a mostrar la siguiente foto, la secuencia, es una animación de la American Heart Association, escuchen con el sonido cómo se escucha esto, para que vean cómo se ve, no sé si se, confírmenme si se escucha el sonido, ¿ok? Ahí va. Dale. Ah, espere, espere, No. Esperen que voy a compartir la pantalla de vuelta entonces, porque capaz que no puse el tilde de... Dale. Si ve a un adolescente o adulto sufrir un colapso súbito, es importante actuar rápido. Ayudar a salvar una vida es más sencillo de lo que cree. Basta con aplicar la RCP usando solo las manos. El primer paso es llamar al número local de emergencias o enviar a alguien a hacerlo. Después, colóquese justo sobre la víctima. Ponga la base de una mano en el centro del pecho y la otra mano sobre la primera. Comprima fuerte y rápido en el centro del pecho hasta que llegue a ayuda. Es importante comprimir dando de 100 a 120 compresiones por minuto, es decir, más o menos el mismo ritmo que esta canción. Ojalá nunca tenga que realizar una RCP usando solo las manos, pero si vea a un adolescente o adulto sufrir un colapso súbito, no tenga miedo de intentarlo. Recuerde, llame al número de emergencias y comprima con fuerza y rapidez el centro del pecho hasta que llegue ayuda. Sus acciones pueden ayudar a salvar una vida. Bueno, ¿se escuchó bien? Sí. ¿Se escuchó bien? Sí. Párbaro. Entonces, lo que hizo fue llevar a la persona en el piso, no responde, no respira, dijo, llamar a la emergencia. Para hacer RCP tienen que faltar las dos R. No respira, no responde. Si responde o respira, ya no hay que hacer RCP. Únicamente si faltan las dos R que es responder y respirar. La música con también el boca a boca. ¿Sí? El boca a boca en una secuencia que va a ser 30 compresiones y dos boca a boca. 30 compresiones y dos boca a boca. Solamente para niños y bebés. Opcionales. O sea, para los adultos no. Para niños el RCP se hace con una mano. En bebés se hace con dos dedos ahí al costado de la tetilla del bebé. Si tenés ganas lo podés hacer. Es súper opcional. Cada uno asume su propio riesgo. Fíjense lo que dice la Asociación Americana del Corazón. Acá que lo aclara. If you are willing and able si estás dispuesto y habilitado para poder hacerlo hacelo. Si no, no lo hagas. La recomendación es que solo se comprima con las manos o es pandemia. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien. Ahora igualmente lo vamos a demostrar. Último video y ya les muestro todo esto y nos vamos a ir a practicar. Último video que les quiero mostrar que es una secuencia armada de una empresa de una empresa de desfibriladores donde están en un supermercado y muestran a una persona que colapsa están justo haciendo acá ¿Están todos viendo acá? ¿Todos me ven acá? ¿Me escuchan? Bien. Entonces ¿Cómo vamos a hacer la compresión y cómo se hace la reanimación perfecto acá? Levantamos la remera de la persona obviamente todo esto lo vamos a hacer en el piso ¿No? Levanto le tratemos acá sentado en el piso acostado en el piso perdón y la maniobra se hace de la siguiente manera voy a poner el talón de mi mano en el centro del tórax de la persona en el centro del tórax bien en el medio bien en el centro en el centro es acá si se ponen la mano ustedes en el centro del pecho van a ver que hay un huequito que es el hueso esternón van a ver ahí justo ahí yo les podría decir que pongan el talón de la mano entre las tetillas de los hombres o entre los pezones de las mujeres pero si ustedes tienen 90 años o un señor con 90 años las tetas las van a tener por acá abajo y le van a comprimir la panza entonces no es en el centro del pecho ¿quedó claro eso? no entre las tetillas es una cuestión de gravedad que nos va a pasar a todos entonces mano en el centro del pecho ahí en el talón pongo mi codo bien recto como si fuese una silla plegable con la otra mano entre lazo y trago los codos ¿todos ven ahí bien? ¿sí? trago los codos ahí y ahí me dejo caer con los codos bien trabados dejo caer todo mi peso hacia abajo acá pueden cantar la canción que quieran ¿sí? ahora si es un niño o una niña entre 1 a 8 años ¿qué cambiaba acá? ¿con cuántas manos hacían? una mano una bien perfecto una sola mano entonces así es importante que dejen el codo bien recto y que la fuerza venga desde los hombros no hacer esto si yo hago esto así la fuerza la hago con los tríceps y se convierte en una sesión de crossfit ¿ok? y no van a durar ni 10 segundos entonces tragan los codos y se dejan caer y esto lo hacen infinito hasta que venga la ambulancia que previamente llamaron al 1 0 7 si esa fue una de las preguntas ¿cuánto tiempo en adultos se hacen las compresiones? es una de las preguntas y la ley se hace hasta que llegue la ambulancia hasta que uno se canse o hasta que pueda llegar cualquiera de todos ustedes acá con un barbijo con todo distanciamiento y le digan dejo de hacer la maniola yo me voy para allá y seguimos tú y sigue la otra persona ¿ok? hasta que alguien venga a relevarlo no hay ciencia en aprender esto es algo rápido uno puede imitar a cualquier persona en cómo hacerlo ¿quedo claro hasta acá? ¿sí? sí bien entonces en adultos dijimos que era con dos manos en niños ¿con cuántas manos? hagamos una señal una con una y en los bebés recién nacidos dos bebés la vamos a hacer con dos dedos ¿está? voy a acercarme a la cámara un poco más acá se me rompió el pantalón perdón entonces acá lo van a hacer con dos dedos acá sí en los bebés ubican las tetillas o las presiones de bebé acá bien en el centro y ahí van a poner dos deditos los dedos los dedos tienen que ser dedos bien rectos no flexionados rectos y ahí bien perpendiculares con respecto a la espalda del bebé lo van a agarrar en brazos sobre una superficie rígida por ejemplo en la mesa donde yo estoy acá mostrando en el brazo los brazos de ustedes acá arriba y con dos deditos lo van a comprimir ¿quedó claro? es muy difícil ver un bebé en paro cardíaco ¿sí? porque son modelos nuevos el equipamiento es nuevo es un equipo a estrenar un tercero kilómetro sí es muy frecuente ver a un adulto con un paro cardíaco ya sea por una arritmia o ya sea por un anciano ya con patología cardiológica ¿se entiende lo que quiero decir? ¿sí? entonces vamos a repasar de vuelta yo llevo acá la situación estoy acá dando vueltas bien Lorena lo que estamos haciendo en vivo bien Lucila bien Alejandro el RCP tienes que tener la mano recta que no sé si te la veo bien recta nos dividieron en dos grupos y vamos a usar un almohadón para hacer el RCP de los adultos y el muñeco es para el RCP de los bebés bien ahí está lo mejor acá estoy bien ahora este es más fácil porque este me puedo sentar el bebito ¿sí? tiene el bebito si lo ideal bueno en el piso o sobre el antebrazo ¿sí? lo agarra y le vamos a hacer no se te ve bien el bebé no se te ve el bebé ahí está muy bajo bájate la combustible ahí ahí esto es aprender RCP por Zoom lo que se hace es 30 compresiones ¿sí? al bebé en realidad la que Lore que vos lo tenés en el piso en general se lo pone en el antebrazo porque vos a tu bebé como que te lo vas a poner contra tu cuerpo y sobre la superficie rígida de tu brazo perfecto así lo veré bárbaro gracias primero bueno muchas gracias Diego aplausos a Diego gracias por toda la presentación ahí está muchas gracias Edu Abus Abus vamos a hacer algo que es que hay personas que ya expliqué que si te ibas en el breakout room era muy difícil volver a entrar pero tenemos cuatro personas que no pudieron hacer la práctica si te parece que esas cuatro personas la hagan ahora o como vos digas pero no se preocupen que la van a hacer o sea no queremos hagamos el cierre las preguntas y terminamos y después que todos se puedan ir y nosotros con ellos nos quedamos coacheando de los obvios dale Luciana tal cual teníamos ahí que estaban con ese problema no se preocupen van a hacer la práctica que entendemos que es clave y que creo que todos los que la van a estar haciendo con nosotros lo estuvieron viendo bien bueno agradecerle también a Sofi porque yo le aplaudí la verdad que no es tan fácil una cosa Sofi la verdad chicos primero bueno muchas muchas gracias realmente para nosotros es un placer esto concientizar y que todos tengamos herramientas para trabajar en nuestras casas con nuestros hijos con sobrinos con vecinos con quien fuere así que para nosotros es un placer poder haberlo hecho van a recibir una encuesta todos en sus mails una vez que completen esa encuesta van a poder descargar sus certificados y descargar la información importante que es esa información que nosotros creemos la más relevante de todas las presentaciones con todos los teléfonos con la info de RCP con información de Edu de primeros auxilios y demás cualquier duda o cualquier consulta que tengan tienen nuestro mail que es talleresluc arroba gmail punto com para contactarse conmigo por Instagram pero por ahí me parece que es mucho mejor y más ordenado para hacerlo este y me parece hablaremos que el mail el mail puede llegar en Gmail al sector de promociones por eso hay mucha gente que no le estuvo llegando el mail o que no lo pudo encontrar puede llegar el mail al spam el mail puede llegar en Gmail a la carpeta de promociones y todo el mail va a llegar ahora en media hora así que si en media hora no les llegó ya pueden escribir a talleresluc arroba gmail punto com porque esperen una hora por las dudas bueno si el mail apenas termina el taller se manda entonces que queden ahí en ese momento porque por ahí si chequen unos días después los mails esos Gmail los borra entonces no nunca les va a llegar eso quería aclarar para que y la verdad es que este bueno iba a decir algo que se me fue ya quería preguntarle si alguno si alguno tiene una pregunta para hacer y quiera sacar el micrófono y compartirla bienvenidos la podemos compartir este acá acá en el chat a ver si hay algo hay algo no 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 Gracias.